La Gerencia de Pensiones de la CAA Costarricense Seguro Social informó que en sus oficinas y sucursales no se hace ningún trámite ni se brinda información sobre diligencias para retiro del régimen obligatorio de pensiones. Los interesados en esto deben comunicarse directamente con la operadora de pensiones complementarias que administra su plan complementario de retiro. Asimismo, indicaron que la solicitud de certificaciones para la evolución del ROP la hace directamente cada operadora. Con la Gerencia de Pensiones de la CAA Costarricense Seguro Social, es decir, no se requiere que los usuarios se desplacen a las oficinas de la gerencia poniendo en riesgo la salud ante contagios por COVID-19. Autoridades de esta dependencia dijeron que en estos días se han presentado importantes filas en el edificio Jorge de Brado y en las instalaciones de las sucursales, donde las personas solicitan constancias que no les serán de utilidad, ya que las que requiere la operadora son firmadas digitalmente, mecanismo tecnológico que valida la misma. Las autoridades hacen un vehemente llamado a los trabajadores que tengan trámites con las operadoras de pensiones para que cuiden su salud y tengan presente que en las oficinas de la Gerencia de Pensiones no deben hacer ningún trámite para ese fin.